En este inicio de las grandes ligas, hemos visto un sinnúmero de buenos prospectos debutar. Unos que están haciendo su trabajo brillando desde ya en el juego y otros que están haciendo algunos ajustes para establecerse. Pero en general, todos prometen aportar bastante en el mejor béisbol del mundo. Uno de ellos es el prospecto lanzallamas de los mellizos de Minnesota, el lanzador dominicano Joan Durán, quien firmó con los Damon Bates de Arizona como agente libre internacional en diciembre del 2014 para hacer su debut profesional en 2015 en la Liga Dominicana de Verano. Y luego, llegar a los mellizos tras los cascabeles, haberlo cambiado como parte del paquete que llevó a Eduardo Escobar, a los Damon Bates, junto a Gabriel Maciel y Ernie de la Trinidad. Pues ahora, tras ser llamado en esta temporada 2022, el joven dominicano se le ha lucido en los partidos en los que ha podido ver acción, logrando lanzar poderosos lanzamientos de hasta 103 millas por hora, tal como lo demostró en un partido en el que enfrentó a los atléticos de Oakland en el Target Field, donde el protero de 24 años estuvo mandando puro juego en sus lanzamientos que pasaban con facilidad las 100 millas por hora. De esto, pudo ser testigo su compatriota Cristian Pache, a quien dejó sin aire luego de poncharlo con su uno, tras lanzarle toda su potencia para ponerlo out, demostrando las 103 millas por hora que posee en su brazo. En dicha salida, Joan Durán tiró dos entradas en blanco, con cinco ponches y apenas una base por bola. De paso, se anotó su primer salvamento en las grandes ligas y actualmente posee una efectividad de 3.45 en 15.2 entradas con 24 ponches y tres bases por bola. Cabe destacar que Durán también pasó a la historia, logrando un récord con los mellizos. Esto es debido a que solo tres picheos en la historia del equipo de Minnesota habían alcanzado las 101 millas por hora, dos de Brunel Gratteron y otro del dominicano Juan Morillo, pues ahora el prospecto que debutó en este año es quien ha alcanzado el picheo más rápido en la organización y el que cuenta con los lanzamientos más rápidos, luego de hacer varios de ellos por encima de 100, varios a 102 y a 103 millas por hora. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Martín Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima!